Saludos, hoy os traigo un vídeo hablando de una nueva filtración sobre Jump Stars Ultimax, uno de los mayores crossovers el cual está en desarrollo desde hace bastante tiempo, tal y como os he dicho en mis otros vídeos, este proyecto está en profundo secreto por parte de Bandai Namco y la Shonen Jump, una nueva filtración que coincide bastante con otras filtraciones anteriores, y el anuncio oficial podría estar cerca, bueno empecemos. Desde la caverna de 4chan nos llega una nueva filtración del juego a cargo de CyberConnect 2, el cual sería para celebrar el 55 aniversario de la Shonen Jump, voy a traduciros lo que ha dicho. El juego es real, pero la mayor parte de la información en esas viejas filtraciones es falsa. He venido a aclarar la información lo mejor que puedo, así como a obtener mis propios minutos de fama antes de que se revele el juego en un par de semanas. Esto es lo que esas publicaciones antiguas acertaron. Nombre del juego. Desarrollador y editor. El juego está basado en gran medida en Storm 4. El roster es muy grande, pero se equivocaron en su mayoría. Esto es lo que puedo compartir cómodamente en este momento, regresaré después de la revelación del juego con más información. El modo historia dura aproximadamente de 15 a 20 horas con muchas peleas de jefes y escenas cinemáticas completamente animadas. Opciones de voz en inglés y japonés. La historia es básicamente una discordancia de momentos de la serie involucrada, llena hasta los topes de fanservice. Hay 163 personajes en la lista en total. Incluyendo formas alternativas. Algunos personajes tienen movimientos tomados del manga que no han sido animados. 52 etapas, 50 disponibles desde el principio y las otras dos se desbloquean a lo largo de la historia. Para cosas como campos de batalla y vestíbulos, hay un personaje personalizable, pero no se puede jugar. Es parte del sistema de tarjeta de jugador en línea de este juego. Lanzamiento en otoño de 2024. Adjunté una maqueta muy aproximada del logotipo principal del juego a este hilo. El filtrador fue respondiendo a algunas preguntas en los comentarios. ¿Estará Ochaco en él? Hay 8 personajes de Mario Academia jugables, y ella es, de hecho, uno de ellos. ¿Cómo se ve el combate? ¿Es mucho mejor que Jamforce? Definitivamente juega mucho mejor que Jamforce. Sin embargo, tu kilometraje probablemente dependerá de cuánto te guste el juego Ultimate Ninja Storm 4, ya que es bastante similar, más o menos algunos cambios en la calidad de vida. Me imaginé. Es más que obvio que la lista de esa serie es Deku, Shoto, Bakugo, Ochaco, Aux, Endeavor, All Might, All For One. Eso es casi exactamente, Shigaraki es jugable en lugar de All For One. ¿Cuántos personajes del puño de la estrella del norte? Kenshiro y Rao. ¿Cuánto de Bleach en tu fanfic? ¿Representantes de Yu-Gi-Oh? No necesito detalles. ¿Qué tal Mirko? También estoy seguro de que es una apuesta segura, pero lo será Madara? ¿O DLC de nuevo? 7. Nos vemos en un par de semanas, Anon. De Yu-Gi-Oh dos personajes. Ya dije que no para Mirko, y desafortunadamente es lo mismo para Madara. Con suerte DLC, ya que tiene una pelea de jefes durante la historia. Ryo Saaba The City Hunter estará en el juego. ¿Yoruichi sigue dentro? Supongo que Rukia también, alguna otra representante femenina de Bleach. ¿Cuándo se revelará el juego? Solo Rukia es jugable, en términos de mujeres. Sin embargo, Yoruichi y Soifon están en una escena y tienen diálogos expresados, así que apuesto a que serán DLC. No sé exactamente en qué evento, pero este verano. Ya sea el evento principal de Summer Game Fest o un escapalate de PlayStation. Muy bien, creo que he respondido suficientes preguntas por ahora. Me iré hasta después de la revelación, nos vemos de nuevo en un rato. Bueno hora de analizar todo esto. Como dije al principio del vídeo esta nueva filtración coincide con otras anteriores, y estas no son falsas, ya que coincide bastante con lo que han dicho otros filtradores, tal y como estáis viendo ahora mismo. Otro filtrador ya dijo con una imagen de Geof Cabley, que sería revelado en un evento de los suyos, y este nuevo filtrador apunta al Summer Game Fest, o el showcase de Sony, el cual apunta a varios insiders y periodistas, que el showcase de Sony sería a finales de mayo, todo apunta hacia el 25 de mayo, o el 1 de junio, ya que la confirmación oficial del evento estaría cerca de ser anunciado oficialmente, Bandai Namco está confirmada para el Summer Game Fest, por lo que habrá que estar atento. Okage Senju Japón, una de las fuentes más fiable en cuanto a contenidos de Naruto y otros mangas, el cual acertó con lo que se venía un juego nuevo de Naruto, y el cual ya dijo en forma de pista que Jump Stars Ultimax es real, ha comentado una cosa muy interesante en su cuenta de Twitter, el cual podría tener relación con el proyecto de CyberConnect2. No puedo decir lo que acaba de pasar, pero es una locura. Todavía estoy pasando por el proceso, pero existe la posibilidad de que pueda estar preparado para algo grandioso y muy impactante para un juego futuro. Solo digo que te cuide chico y que me desee suerte, espero poder decirte lo que es más tarde. Cuando regrese de vacaciones no solo haré contenido sobre Storm Connections, también cubriré más Dragon Ball, Budokai Tenkaichi 4 y 1 más. Nota. Ya no cubro fugas. Mi contenido es noticias y especulación y se basará en el juego y la discusión cuando se lancen los juegos en mi canal. Bueno, eso es todo por el momento sobre Jump Stars Ultimax, de momento es lo que hay, y parece que vamos a tener un verano movidito cuando sea anunciado oficialmente, dejarme en los comentarios que os ha parecido todo esto, saludos y hasta la próxima.